Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, Holanda ya se ve, ya se ve. Olé, 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 ok. Olé, 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 ok. Olé, come si dones ya son al cortar, que estás ya ni de nada, ni de nada, ni de nada, ni de nada, soltará ni de nada, ni de nada, ni de nada, ni de nada. ¡Shhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!